Mi nombre es Geiser Suárez Maynard, soy del pueblo indígena Shipibo Conibo. Mi nombre es Shipibo Graninkoshi, somos de la familia lingüística Pano. Estamos ubicados en la selva central, en el departamento de Ucayali, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali. El proyecto en lo que estoy actualmente es de hacer animaciones culturales con las comunidades, básicamente para poder rescatar y revitalizar nuestras lenguas. El proyecto consiste en primer paso de recopilar informaciones en las comunidades, con los niños, ancianos, mujeres, y después ponerlo en un formato de base de datos para nosotros luego hacer la animación en dibujos y todo eso. Y después hacemos las animaciones en otro formato y es doblado, tanto en el castellano para Shipibo y de Shipibo para castellano. Yo me encargo en el proyecto de hacer la traducción, la revisión y la validación. Lo bonito de este proyecto es que nosotros tenemos la oportunidad de devolverles a los niños o a la comunidad para que ellos puedan ver y puedan sentirse identificados. Porque como culturas indígenas somos mucho más orales, somos más visuales y somos más auditivos. Los niños aprenden mirando, escuchando y hablando. Entonces consiste en esto, somos un equipo multisectorial donde nos permite hacer este trabajo y estamos trabajando en Lima, en una comunidad donde los Shipibos han venido por algún motivo o razón a la ciudad y estos niños y la comunidad es la que se beneficia. Igualmente en Pucallpa hemos llevado esto para hacer la validación en cuatro comunidades y estamos ahora haciendo lo que es la réplica o la devolución de estos videos. Nosotros no queremos hacerlo solamente para internet. Es por eso que nosotros convertimos este en un formato fácil y diferente para que las comunidades puedan tenerlo e implementarlos en las escuelas bilingües como parte de su biblioteca. Entonces estamos muy contentos de hacer esto y escuchar las experiencias de otros compañeros nos motiva a seguir y yo creo que si nosotros mismos hacemos todas estas cosas, involucramos a los hablantes, qué mejor que salga de un buen proyecto, un buen trabajo. Gracias.